La Pura Verdad 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 Pero hasta ahora, digo, uno no puede pensar que ni Arroyo Salgado tiene peritos tontos. Y tampoco pudieron aprobar lo contrario. A ver, técnicamente, si yo fuese perito de parte en la causa, estaría completamente solidario, solidarizado con la pericia que planteó tanto Salcedo como el anatomo patologo forense... Raviali. Sí. Es inconcebible, en primer lugar. Pero esto es como un juego de truco, porque vos, uno apuesta por una y siempre te ponen otra carta que te empada. No, Rolando, lo que pasa es que acá no existe voluntad, y aparte se quiere descontextualizar esta causa. Al fiscal Nismal jamás lo hubiesen asesinado con la SIDA operativa. ¿Estamos? Esto no es una teoría macro. No, no es una teoría macro, porque no es casualidad, porque el primero que estaba en boga antes, porque en realidad el fiscal Nisman vuelve de Europa y juega fuerte, pero que venía jugando muy fuerte, era Bonadio. Y no nos olvidemos que hay un periodo entre Bonadio con Otesur y Nisman, que vuelve a presentar su denuncia, en donde se desactiva de a pedazos la Secretaría de Inteligencia, siendo primero Larcher y después el jefe operativo Horacio Estiuso. Es muy llamativo que muy poco tiempo después ocurra, después de la denuncia en Nisman, este atentado, que yo no tengo ningún tipo de duda que fue un atentado. Te voy a explicar por qué no tengo ningún tipo de duda. Primero... Vamos al baño otra vez. Vamos al baño. En ese baño pedí, vos sos testigo, lo dije el 6 de marzo del año pasado. Denme la oportunidad. Pongo un muñeco, un crash, los mismos que usaban los de Meat Buster, para hacer el ensayo, y yo les demuestro que un objeto bipedestante, una persona bipedestante, con un impacto de bala en cráneo, y más en la zona donde está desenrajado el disparo, el desmayo es inmediato. Es imposible que una persona de 1,82 m solamente te presente un solematoma en su parte occipital, como un principio de fractura. Punto número 1. Punto número 2. El mismo óbito presenta una mancha con deslizamiento hacia abajo de una de sus piernas, lo que es indicativo que no estaba bipedestante, porque si no, en lugar de estar perpendicular hacia el piso, estaría en el sentido del tobillo. Punto número 1. Tercero, no hay rastros de polvo, no hay rastros de antimonio, plomo, de los elementos constitutivos del dominante. Es decir, es el polvo más constitutivo, que no hay en la mano. Pero más llamativo, Rolando, es que en el primer programa de tercera posición en el cual vos me entrevistas, yo digo, la pericia se debe hacer para verificar que el arma no deje depósito, porque la ciencia forense no es mística y religiosa, es el cotejo. Háganle porque, a ver, 10 pistolas no dejan depósito, y esta sí a lo mejor deja depósito. Entonces yo tengo que verificar la funcionalidad del arma en particular, por más que sea un arma genérica de marca y modelo. Entonces, no dejo... Ahora, yo digo, ¿los peritos oficiales se juzgarían a firmar esto a lo contrario? ¿Fein se juzgaría a orientarla a eso a lo contrario, sabiendo que está en juego su carrera si no tiene una prueba? Lo hicieron. No se juzgaría a alguien que lo tienen coaccionado, de que si no dirigís esto en un sentido, el que sigue es tu familia. Yo tengo experiencias personales, no voy a dar el nombre porque ya está fallecido, de peritos pertenecientes a una fuerza de seguridad, a una fuerza de seguridad federal, que en determinado momento le dijeron, firmá esto porque va tu familia en todo esto. Y esto sucedió hace muchos, muchos años atrás. Y era amigo mío. Justamente, muchos años. Ah, estas cosas han cambiado, con semejante quilombo. No han cambiado, no han cambiado, no han cambiado el Estado, es el que les paga el sueldo a todos. Esto es muy sencillo, ninguno quiere... A ver, antes un policía, un taxista, un médico forense, era un tipo que vocacionalmente había elegido su carrera. Si mañana lo echan, era profesor, punto. Pero no iba a decir, voy a sostener mi puesto, cueste lo que cueste. Hasta ahora, ¿qué dicen las pericias? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo fue? Yo entiendo. ¿La mecánica de muerte? Sí. Esto, mire, yo a Rolando se lo dije desde el primer día. La única forma que un hombre, avesado en los servicios secretos, como era Nisman, un hombre que, a ver, que desde el punto de vista de yo parte soy perito calígrafo, la firma de Nisman, a tres días de su asesinato, no presenta el más mínimo vestigio de una persona cursando una depresión, que la induciría a un hecho de la naturaleza que se le intenta indilgar al fiscal. Eso en primer lugar. La mecánica por la cual la E lo logran vencer la puerta es, ingresando por la puerta de servicio, una persona usando el mismo uniforme que la empresa de seguridad que estaba en Depart, para no despertar ninguna sospecha. Le toca el timbre en determinada hora. Recordemos que la cama estaba deshecha y la televisión estaba funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Está ahí. El fiscal mira por la mirilla. Uno de los problemas que muy probablemente haya padecido el fiscal, que le cuesta la vida, es en cierta medida un grado de soberbia. Yo soy un fiscal de la nación, a mí nada me va a pasar. Y no, no sirve como chale con tibalas. El fiscal a la hora de la verdad, un juez, un fiscal, lo ha probado la camorra en Italia, lo han probado, esto es más viejo que el mundo. Entonces, ven, abre la puerta. En el mismo momento de abrir la puerta, lo rehusen, le ponen el arma en la cabeza, lo dirigen al baño. No es que lo matan en el baño por casualidad. El baño, al estar azulejado, lo que produce es una desnaturalización del sonido. Es decir, una 22 dentro de un baño encerrado, se va a escuchar como que alguien destapó una botella de champán. Dicho de otra forma, a metros de ahí. Eso en primer lugar. Les digo lo que es categórico. Un hombre como Nisman, un suicida, lo último que pretende, y más en una herida a nivel cerebral. Y más un hombre de las características del fiscal Nisman. No va a provocar un disparo que lo deje lesionado, tuyido, arruinado y no muerto. En el lugar donde él provocó el disparo, supuestamente, el tirador, o quien haya sido, es casi de alto riesgo. Una persona que se va a suicidar con un 22, lo pone en cavidad bucal, lo pone en el mentón, o lo pone bien en la 100. Se garantiza la concreción del acto. En el lugar donde fue disparado el proyectil... Lo que quiero saber es, adentro del baño, ¿cómo fue? ¿Cómo lo reducen? ¿Cómo lo matan? Una de las cosas que dicen los peritos... ¿Cómo lo matan y cómo se van? Es que, claro, cómo se van sin manchar. Me voy a parar un instante, ¿puede? ¿Cómo no? Esto es muy sencillo. Lo reducen, lo meten al fiscal biperestante, sí, adentro del baño. Con una pierna cierran la puerta. Con esta pierna, hasta le puedo decir cómo fue en función de la semana. El único hematoma que presenta en pantorrilla, que nadie lo quiere hablar. Dicen que es de edad anterior. Sí, de edad anterior. ¿Cómo pueden verificar si era de edad anterior? El hematoma está. Lo reducen, porque es muy llamativo, porque es una maniobra de reducción, típicamente de fuerzas llamadas o policiales. La patada en la pantorrilla, para que caiga sobre una pierna. Lo tiene reducido, le pone el arma, lo tiene reducido y arrodillado, le desentraja el disparo y lo arroja contra la esquina donde está. Si usted se fija, acá estaría la bañera, acá estaría la puerta y él aparece con la cabeza hacia allá. Si se fijan un detalle aterrador, que no puede escapar a nadie, es las piernitas muy bien ubicadas sobre un felpudo. Está bien, pero ¿y cómo se explica las gotas de sangre que salen de la boca en la pileta? Te lo he dicho bien, y es más, ojalá me citaran, un juez para decírselo. Yo me ensangra, el tirador, está embebido en sangre, ¿estamos de acuerdo? Hace así, entra a desparramar sangre por los cuatro costados. ¿Y de quién es? ¿Del tirador o del óbito? A ver, el solo hecho de la ausencia de plomo valio de antimonio en la mano de alguien exculpatorio de un enfrentamiento armado, más si es un suicidio, el ángulo de tiro de 30 grados por encima, quiero que entiendan esto, el disparo se lo desenraja, con esta posición, ¿estamos de acuerdo? En primer lugar, un ángulo extrañísimo, en segundo lugar, no tengo, en la mano derecha del fiscal Nisman, no tengo sangre emulsionada, es decir, gotas de alta velocidad provenientes del disparo desenrajado. Tercero, que es lo más llamativo de todo, en el informe hablan de una muerte instantánea, con semejante charco de sangre, olvidemos que haya sido una muerte instantánea, es una muerte agónica y espantosa la que el fiscal ha sufrido, pero lo peor en todo esto, y esto lo quiero dejar bien en claro, es que un fiscal con 40 días de laburo, ¿esto lo sabe? No es que yo soy Nostradamus y que vengo... Hasta acá les expliqué cómo le desenrajo el disparo. ¿Cómo salieron? No, usted tiene un tiempo de hemorragia, no es que el fiscal... Acomodan la... Hablando mal y pronto, la acomodaron las patas, la acomodaron la cabeza, el charco se empieza a armar, abre la puerta, un cachito, un tipo delgado, pasa por 40 centímetros de puerta, y salió, y ya está. Si no andaba... Escúchame, no andaba la cámara... No había ADN de otra persona. Segúndame. ¿Pero quién hizo la verificación si mandaste a custodiar a la zorra el gallinero? ¿Cómo acomodan...? Una escena de domicilio, no me lo pregunté, sabía, pero los peritos de Arroyo Salgado dicen la escena del crimen no fue modificada. Ellos mismos lo dicen. Pero si el fiscal, el juez subrobante, lo dejaron en la puerta del EPAC, no lo dejaron subir. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Y la propia madre dice que ella llega y la primera que llega. No, yo quiero contar algo respecto del fiscal y respecto de Berni. Y ahora nos vamos a computadoras, eh. Sobre quien hoy empieza a aparecer alguna información. Berni llegó después que el juez. Berni llegó después que el juez Manuel de Campos. Hay un proceso... Se cruzan... Se cruzan... Berni se va a lavar, no sé cómo es la historia. Se cruzan el ascensor. El juez de Campos llega, sube por un ascensor, está en el departamento, baja, y cuando baja lo ve llegar a Berni. Berni se manda por un ascensor, él sube detrás de él y por eso Berni dice yo llegué antes que el juez. El juez había estado antes en la escena. Mientras tanto está el otro enigma debás de la escena del crimen propiamente dicha, del baño, es qué pasó con las computadoras. Estaban hackeadas, no estaban hackeadas. Tenían virus troyano, no tenían virus troyano, el teléfono tenía un virus troyano, falta un teléfono. Esto tiene que ver con las computadoras. Estamos en el barrio de Palermo en una sede de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos van a mostrar expertos cómo infectaron el celular del fiscal Alberto Nisman. Estamos en el laboratorio CONSEC de la UTN con el ingeniero Ariel Garbar. Vamos a intentar desarrollar un poco cómo funciona este virus, este troyano que tenía el fiscal Nisman en su teléfono. Vamos a ver cómo explotivaban seguramente todos sus movimientos, incluso hasta podían saber su ubicación exacta. Sí, lo que vamos a ver es cómo transmitiendo un archivo adjunto PDF por e-mail que tiene oculto ese PDF atrás un virus del tipo de los troyanos, que son esos virus que se instalan en la computadora o en el celular que los recibe. no cuelgan el celular, no destruyen la información que tiene el celular como hacen muchos de los virus que conocemos, sino que es un virus espía. Tanto el fiscal Nisman como Jorge Lanata, periodista u otro usuario que recibe a través del correo electrónico este virus, abre el e-mail y cree que está abriendo un documento PDF, no sabe que está siendo víctima de la instalación de un virus espía. Sí, sí, porque además este tipo de troyanos no deja nada visible donde uno pueda detectar ese PDF que se abrió y ese archivo de texto que estaba presentando. Ahora estamos enviando un PDF vía e-mail desde este celular a este otro. Este PDF está contaminado con el droyano. A partir de este momento todos los movimientos que haga todos los inmersos que reciba todos los Whatsapp fotos todo lo que maneja a través de su periférico se van copiando en la computadora de destino con una dirección IP o sea, son las direcciones de internet que fue previamente incorporada en el troyano para que solo a esa computadora que tiene esa dirección IP que es una dirección IP fija no las variables las que cambian permanentemente envíe toda esa información. sin que el usuario lo anote está bien, el celular está infectado. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora desde esta netbook vamos a poder observar el contenido de la información que tiene el celular. Quien está haciendo un control, un espionaje de la persona de cualquier parte del mundo puede tener acceso a todas las redes sociales en las cuales participa, fotos, videos, hasta ubicación por GPS, ¿no? Y acá vemos la pantalla principal del controlador del troyano donde vemos los mensajes de texto, los mensajes multimedia, los mensajes de WhatsApp, la agenda, todos los llamados, el historial de llamados tanto enviados como recibidos, los emails, tenemos un keylogger que nos permite saber incluso qué estuvo tecleando en el celular el usuario. Y por último tenemos el acceso al GPS del celular donde podemos saber en qué lugar geográfico está ubicado o estuvo ubicado inclusive porque nos tira la información histórica del GPS. Es una herramienta de espionaje de la información. Néstor, ¿qué es el expediente respecto justamente de las pericias informáticas? ¿Se pudo comprobar como cuánto lo espiaban a Nisman? El expediente lo que demuestra es que ha habido, dice textualmente, existe una manipulación en los dispositivos no pudiendo determinar en qué momento, quién o de qué modo local o remoto se produjeron. O sea, traducirlo del jurídico al castellano. Se borraron los mensajes del teléfono y hay saltos en los registros de la computadora. No puede saberse si eso es por un problema de software, porque alguien se metió, porque Nisman los borraron. ¿Cómo puede saberse? Es imposible. Gustavo Talabán, es perito informático, ¿no puede saberse? No, no puede saberse si no hay buena disposición por hacerlo, en realidad. Aparte, yo siempre insistí en este tema, y lo hemos hablado varias veces con Mauro, es el tiempo que pasó... Si no hay buena disposición, después se les puede venir la noche. Digo, va a... Totalmente, claro. Porque alguien se lo va a reclamar. Pero aparte, hay un tiempo de prácticamente 90 días, creo que fueron casi 3 meses, entre que se decomisaron en sus equipos y se hizo el análisis. Eso fue supuestamente un lugar, se depositó, se precintó... Todo eso lo hizo la policía metropolitana, que se supone que es de Macri. Por eso, pero ¿qué pasó con esos equipos ahí adentro? Nunca se sabrá. ¿Ni siquiera estuvieron al resguardo? Teóricamente sí, porque teóricamente todo eso tendría que haber estado, ya te digo, precitado, guardado, y que no pudiera tener acceso a nadie. Pero ¿por qué pasan 90 días entre que se decomisa eso y se hace el análisis? Es peor todavía. No me deprima. Sí, en el departamento se secuestraron 4 notebooks. Un teléfono y un dispositivo IPAC, que es como una agenda electrónica. Lo único que se revisó fue el teléfono de Nisman y una computadora. El resto ni siquiera se prendió. Ni siquiera se encendió para ver qué tiene adentro. ¿Por qué? Ahora, sin embargo... Porque no fue ordenado. Sin embargo, el teléfono... Oye, pero ¿en ningún momento después? No. Al día de hoy no se encendieron esas computadoras. No nos analizaron. No se encendieron para ver qué tienen adentro. Está bien, pero eso sí es un error pericial. Sobre todo cuando hoy por hoy uno se conecta con el exterior, con... Sí, claro. ...con el computador a teléfono, digamos que es como la quinta ventana de la casa. Cuando hablas de una semejante cantidad de suma de errores, el encubrimiento es absurdo. A ver, el análisis de una escena de crimen, yo cuando entro a una escena, tácitamente acepto que es un homicidio. Pero después descarto... Hasta que se demuestra lo contrario. ...el caro, yo tengo que ir preparado a lo peor. Convirtieron el departamento del fiscal, el domicilio del fiscal. Es una fiesta. ¿Cuánta gente había? Está bien, pero ahí... No tiene que haber más de cuatro personas, Ronaldo. Pero ahí, ok, eso suena de sentido común. Pero los peritos de Arroyo Salgado y de la mamá suscribieron eso y dijeron, está todo bien. Por algo lo hicieron ellos. Pero, a ver... A ver, quiero sumar a Hernán Soto, periodista. Sí, hay un detalle que me gustaría aclarar en cuanto a la pericia informática. Porque más allá de las computadoras y los teléfonos que usaba el fiscal, se está investigando las cuestiones de los correos electrónicos. Que eso también forma parte de la pericia informática. Que además siguen esperando que los manden de Estados Unidos, porque acá no estaban. Exacto. Es raro. Hay ciertas definiciones que no hay. Y una de las cuestiones principales es el hecho de que Nisman tenía un correo electrónico que presentó en su momento cuando creó su cuenta bancaria en Nueva York, en el Merrill Lynch, un correo electrónico de Hotmail que se creó en 2008. Se utilizó en tres oportunidades. El primer día que se creó, en 2008. En los días consecutivos se volvió a usar dos veces más. Y después, ese correo electrónico no se usó hasta días antes de la muerte del fiscal. Te interrumpo un momento porque vamos a ir a la actualidad más cruda, que tiene que ver con lo que está pasando en Jujuy. Tengo en línea al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, porque Milagro Sala, tal vez una de las dirigentes más polémicas del kirchnerismo, ha sido detenida esta presa. Gobernador Morales, Graña le habla. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Puede contarnos su versión de lo que pasó con Milagro Sala? Bueno, una orden judicial. Allí nosotros, el día 14 de diciembre, cuando se instala el acampe, que no solo es un acampe en la plaza, está cortada la circulación una calle central importante por la que transitan colectivos, la línea urbana de pasajeros, las distintas líneas urbanas, que hemos tenido que relocalizar a otras arterias. Nosotros presentamos una denuncia por instigación a cometer delitos, tumultos, donde aparecen imputados Milagro Sala, Cardoso, Noro, Cayo, entre muchos otros dirigentes. Entonces, ocurre que como Milagro Sala tiene acumulación de causas, tiene un par de causas de amenazas del año 2011. ¿Sigue una contra usted, incluso? Bueno, esa es vieja, en 2009, esa está en la justicia federal, estamos hablando de la justicia provincial. Inclusive otra causa del año 2014, por daños graves en concurso real con amenazas. Como tenía acumulación de causas, a la única que le sale la detención, por tener todo tipo de antecedentes, de imputaciones, de causas penales pendientes... Yo entiendo la lógica jurídica, pero la postal sobre la cual ahora le van a preguntar a ustedes es la criminalización de la protesta social. Digo, ¿usted hubiera metido preso a los CUOM si tenían un acampe, como hubo acá en Capital? Mire, a ver, hemos cumplido con una resolución judicial. ¿Pero la denuncia no es del gobierno? ¿La denuncia no la lleva adelante el gobierno contra Milagro Sala? ¿No se presenta al gobierno? Esta denuncia sí, pero la acumulación con otras causas, que es la del 2011 y 2014, son causas que privados particulares iniciaron contra Milagro Sala, que generan esta acumulación de causas y producen la detención de Milagro Sala. Así que hemos cumplido con una resolución judicial de un juez que está hace 25 años en la justicia jujeña, impulsada por una fiscal que también tiene más de 25 años de antigüedad. Así que lo que hemos hecho es cumplir con una resolución de modo tal de que no es que Milagro Sala está presa, se ha dictado la orden de detención por un acampe, sino porque hay una situación que además tiene un trasfondo en estos 30 días con amenazas, con extorsiones, ha habido personas que le han puesto un arma en la cabeza, hijos de dirigentes que se fueron de la plaza, empezaron 80 organizaciones el 14 de diciembre con esta medida en la plaza y quedan solamente 12. Es decir, ha habido también, además de esta acumulación de causas, una serie de situaciones que ameritaron, supongo yo, y por lo que está escrito en la resolución del juez, el pedido de detención, así que lo que hicimos es cumplir con eso. Ahora, ¿esto no genera un grado de detención importante en la provincia? Digo, usted sabe, Morales, usted es un político, sabe que hay cosas que si no las resuelve la política, la justicia no las resuelve. Mire, lo invito cuando quiera en estos días, deben de tener corresponsales acá, hay una tranquilidad importante. Ha habido algunos, un par de cortes de ruta de 30 personas que cuando llega la policía se van, hay en este momento 200 personas en la plaza, 150 personas, la gente está tranquila, la gente hace lo suyo en Jujuy, la mayoría de las cooperativas, yo abrí un registro, están inscritas 607 cooperativas, las cuales 300 son de la TUPAC, que están registradas, se les está garantizando el trabajo. Le hemos garantizado la ayuda alimentaria a 80 mil personas, perdón, a 88 mil personas que son las que están empadronadas, es decir, nadie quiere estar cortando rutas ni nada, porque el gobierno de la provincia les está garantizando a todos el trabajo, el plan, la ayuda alimentaria, con lo que la medida de fuerza que vienen tomando hace bastante tiempo, al segundo día hábil de haber asumido, que tiene que ver más con una cuestión o una actitud instituyente que con otra cosa, es una cuestión de puja de poder, lo que pasa es que Milagro Sala quiere seguir cogobernando Jujuy, y eso no es posible, porque ya ha habido una elección y nosotros nos vamos a permitir además que haya intermediarios que lucran con la voluntad de la gente, que se han enriquecido con los fondos públicos. La situación no concure a raro, hablando de fondos públicos, usted dijo que la va a denunciar también porque faltan 29 millones de pesos de lo que le dieron. Sí, tenemos otros 14 casos más, porque en la medida en que va avanzando el tiempo y nosotros vamos mentiendo en cada una de las obras en particular, hemos empezado a hacer control de obras que nunca se hicieron, es decir, estamos detectando estos 29 millones de pesos son de Mil, Mejor Vivir, que son programas, que son mil núcleos básicos para un baño, para una familia y para la construcción de una habitación que es material, más la mano de obra, es decir, son mil soluciones habitacionales que ya tendrían que haber tenido inicio de obra, que no han tenido inicio de obra y la plata no aparece y los cooperativistas que vamos a ver dicen que hemos entregado la plata a Milagro Sala, hemos endosado los cheques, que ya cobró en el banco, entonces nos estamos encontrando con esta situación. ¿Es verdad que había una cantidad de beneficiarios que no se presentaron a buscar sus planes y sus bolsones de comida, que estaba inflado ese número? Yo lo leí por algún lado. Así es, así es. El gobierno anterior entregaba 139 mil bolsones, nosotros abrimos un registro más o menos para que el que pase por la calle se inscriba a recibir un bolsón y entregamos 90 mil bolsones de alimento. Además, otorgamos una ayuda extraordinaria a los cooperativistas, yo pagué 3 millones de pesos, en esa ayuda de 250 pesos, el año pasado se pagaron 200 pesos y solo Milagro Sala retiró 12 millones de pesos de los que no ha rendido cuenta y que eso va a meritar otra demanda seguramente. Yo entiendo todo, pero de ahí a que esté presa es fuerte, Morales. Es el único lugar donde hay un dirigente social preso. A ver, a ver, a ver, a ver. Milagro Sala es responsable del homicidio del Pato Condorí, en Humahuaca. Guerra y La Ballena están presos con ya prisión efectiva, con fallo definitivo, que eran manos derechas, organizaciones de la TUPAC. Ella mandó a usurpar tierras en Humahuaca y con motivo de esa situación asesina a Luis Pato Condorí. Está bien, pero la justicia no la puso presa por eso, la puso presa por un recanto. Está todavía esa causa pendiente, ahora que estamos a cargo de fiscalía. Digo, no estamos hablando de la madre Teresa. No, 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 no. A nosotros nos mataron un militante el año pasado, querido amigo, Ariel Velázquez, militante de la TUPAC, en una causa que todavía está abierta. El perro Santillán denuncia que Milagro Sala es la responsable de la muerte del yerno del perro Santillán, Lucas Arias. Si estamos hablando de esto, en estos 30 días ha habido amenazas a la familia, con gente armada, que circula por las calles y que tiene atormentada y atemorizada, no es cierto, a mucha gente. Si esto es lo que está pasando. No es que estamos hablando de la pobre madre Teresa de Calcuta, que de pronto, bueno, hay un injusto pedido de un juez de detenciones, si hay acumulación de causas. Por eso le digo que los otros imputados en el tema de la CAMPE y del delito que están cometiendo ahora, no están presos porque no tienen acumulación de causas. Bueno, le agradezco mucho el contacto. No tiene por qué. Salud. Antes de cerrar el tema Nisman, quería volver, perdón la interrupción, pero cuando uno aprovecha tiene el gobernador que la noticia del día, la captura, interrumpe y sigue. Messi a Cerrán. No, bien, estamos hablando de los temas de las pericias informáticas y te comentaba que había un correo electrónico que Nisman creó en el año 2008 que se usó cuando se creó la cuenta bancaria del Merrill Lynch en la que justamente aparece el vinculado al nombre de Diego Lagomarsino y que eso fue otra de las aristas. La cuenta que es un desdoro, digo, porque estaría destituido si se hubiera sabido eso. Digo, porque recibía guita por izquierda. Vamos a ver las cosas como son. Sí, sí, es una cuenta que no estaba declarada, no se desconoce, se desconoce los fondos, la procedencia y que hay una causa. No se desconoce, no. Había una transferencia de Damiano Estefanini, una transferencia de una empresa china que estaba nombró un empleo del Senado, había una cantidad de fondos. Se desconoce el objeto de esos fondos, se desconoce el objetivo que tenían esos fondos ahí. Entonces hay ya una causa paralela abierta en base a eso. Que fue impugnado juez Canicova Corral, si me equivoco, por prejuzgamiento. Apartado de la causa. Sí. Pero las transferencias están. Ese correo electrónico que se utilizó para crear esa... Que la agarró, que la roba Jotmérico. Exacto. Fue creado en 2008 y no se utilizó hasta 2015. Es muy llamativo eso. Que se reactiva pocos días antes. Sí, pocos días antes de la muerte. Incluso el mismo 17, o sea, un día antes de la muerte, aparece esa última conexión. Y las pericias informáticas, justamente lo que quieren, el objetivo que tienen, es el hecho de buscar la tercer hipótesis, que es la del suicidio inducido. Que es la hipótesis... Combinaría las dos. Exacto. Que no deja de ser escabrosísima. Digo, ¿quién pudo haberlo apretado a un tipo con una extorsión lo suficientemente grande para que se ponga un tiro? ¿Cuál es el objetivo de esa extorsión? O sea, sabemos cuál es el objetivo, pero no sabemos cuál es el móvil. Pero ¿por qué el tipo no lo habría denunciado? ¿Por qué Nisman, teniendo todos los medios de su disposición, no lo denunció? Desde el 2012 se viene denunciando amenazas. Arroyo Salgado también. Sin embargo, había claramente... ¿Qué pudo haber cambiado como para eso? ¿Cuál sería el móvil? Bueno, yo creo que Fein, en parte, si bien no se inclinaba por el suicidio, ella siempre sostuvo que no descartaba el homicidio, ni descartaba el suicidio, ni el suicidio inducido, pero yo creo que, y por fuentes, mismo dentro de la fiscalía, la hipótesis de Fein era el suicidio inducido. Ese era su... Creo que no hay ningún caso probado, su suicidio inducido en la Argentina. No hay condena, no hay entretención. Hay una en el interior del país, hace muchos años, pero no condena... ¿Se podrían recuperar esas cosas, Gustavo? Se podrían recuperar, sí, totalmente. Y volviendo al tema de las pericias, en cuanto a los teléfonos, fue un caso de ejemplo, una convención de hackers en Estados Unidos en agosto de este año, el caso este justamente porque ese archivo, el archivo de ese infectado fue subido a un sitio de análisis de virus, ahí lo toma un hacker, lo estudia y efectivamente arma todo y como usa una herramienta que se llama RAT, Remote Access Toolkit, que es una herramienta justamente para el acceso remoto al teléfono, que es lo que mostraba Garbar, justamente. Sí, pero justamente el virus... Incluso si uno lo quiere mirar políticamente, Garbar, que es un tipo bastante cercano ideológicamente al kirchnerismo, admite la cuestión del virus, o sea que... Exactamente, sí, sí, sí. Sí, pero las pericias arrojaron que el virus solo funcionaba en sistemas operativos Windows y el virus aparece en el celular, que tiene un sistema operativo Android y no es compatible. ¿Eso cómo es eso? Ahora, efectivamente, el virus que recibe en el teléfono no sirve para expirar el teléfono. ¿Había un virus? Sí, hasta que hicieran un tráfico entre teléfono y notebook y él perfectamente, a través de la transferencia, se deposita el Windows. ¿Y si se abría el correo electrónico con el virus en la computadora? El virus sí servía para la computadora. Para alguna de las puestas computadoras que no abrieron, decís vos. No, 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 el virus en la computadora personal no estaba. Estaba en el teléfono donde no servía para nada. Pero sí servía en la computadora. Pero en el virus sí que había cuatro. En las otras tres ni siquiera en la sobrero, no sabe. Puede estar en la sobrero, puede estar tranquilamente. Sí, sí. Que muy probablemente parte de esta evidencia será perdida. O sea, si a un año estamos todavía... Rolando, el 6 de marzo en tercera posición te dice, hay que hacer un ensayo verificador del arma a ver si deja depósito. El 7 de septiembre dieron el resultado que hicieron cinco disparos y en los cinco disparos dejó desparramado. O sea que hasta podríamos descartar de lleno la hipótesis de un suicidio inducido. Lo que pasa es que el que hizo esta operación, la hizo primero que de los viejos killers de los aparatos de inteligencia ya están todos muertos, ya no existe más ninguno. Y de los nuevos no deben tener oficio porque estos han dejado rastros por todos lados. De ahí la cantidad... No le crean a Rubén Martín. Consultenlo con un comisario que era de homicidios, Zablich. ¿De cómo se entra a una escena del crimen? ¿Cómo se entra así? Está bien, pero te vuelvo a tirar la carta de los propios peritos de Rolando Salgado, que ellos dicen, la escena del crimen está preservada. Si ellos, que son peritos de parte, lo afirman y lo admiten, no lo pueden pensar. Si están así, ¿por qué se tardó 20 días en hacer la pericia con Luminol y luces forense porque Fein había dicho que no tenía los elementos para poder llevar a la... A su vez, cuando los peritos de Rolando Salgado dijeron que había en la canilla, pues se mostró que no había rastro de sangre en la canilla, no había salado. O sea que hubo mucha marcha y contramarcha de los dos lados. La teoría del perito va incluso más allá de lo que dicen los propios peritos de parte, porque en la teoría del ex comisario Salcedo figura que alguien le tomó la mano a Nisman y lo forzó a disparar. Habría depósito de restos de disparo en la mano. Y es más, les voy a dar un dato más que te lo mostré en una foto. La mano de Nisman tiene depósito de sangre en el dedo índice de la mano derecha y hasta acá. De aquí en más forma un ángulo de 90 grados en donde no existe ni siquiera sangre atomizada. Y ahí es donde aparece el perito de parte. Que sin ningún sustento forense. Porque yo, todo lo que estoy diciendo acá, me llama un juez, le digo, necesito tal y tal elemento, es decir, necesito un maniquí de los que se utilizan para ensayar accidentes automovilísticos, me lo llevo al bañito y filmo todo lo que estoy diciendo. O sea, no estoy, en el caso de Olavarría, escribió una novela de ciencia ficción. Porque pensar que alguien, un fiscal entrenado y con altos conocimientos de los aparatos de inteligencia se va a matar con una 22, pétada, en la cual va, miren, observen bien, genera esta posición y sin hacer contacto cañón-cráneo, efectúa el disparo. Es de ciencia ficción. Es de ciencia ficción cuando cualquiera, creo que hasta un desconocedor de armas, sabiendo que es de bajo calibre, para garantizarse la consumación del acto, se lo pone en el mentón o se lo pone en la boca y se garantiza la concreción del acto. Esto no sirve como suicidio ni como un enano arriba. Como suelen decir los médicos, no hay enfermedades, sino enfermos. Es imposible saber qué es lo que puede resolver en una situación límite cualquiera de nosotros que ni siquiera puede prever lo que va a hacer dentro de cinco minutos. Muchachos, muchísimas gracias a todos por venir. Mientras tanto...